Producto y división de monomios. Para multiplicar dos monomios que se hacían. Por ejemplo, menos 3x cuarta por 2x cuadrados. Primero se operaban los signos, menos por más, menos. Luego los números, 3x2, 6. ¿Y lo que se hace con los exponentes? Se suma. Muy bien. El único problema que va a tener esto, que os conozco ya. Como si hubiera parido. Se ríe hasta para ti también. Está copiando, ¿no? Más por menos, menos. 2 tercios por 4 quintos. Y luego x cubo por x cuadrado, se suman los exponentes, x quinta. ¿Vale? Menos, 2 por 4, 8. 3 por 5, 15. x quinta. ¿Vale? Y luego dividí como era. Divide. Dividiera igual. Pero, primero los signos, que es igual a la multiplicación. Menos entre más, menos. Luego los números. Y luego los exponentes se restaban. ¿Vale? Fácil, ¿no? ¿O no? Pero, se empiezan a enrollar. Y os ponen esto, por ejemplo. ¿De lo que es la letra? Lo de la letra es lo de menos. Pues yo puedo dividir 10 entre 15, ¿no? Y a cubo entre... Digo, a quinta entre a cubo es a cuadrado. 10 entre 15, ¿cuánto da? 10 entre 15 a... Hay que simplificar la fracción. 2 tercios. ¿Eh? Entre 5. 10 entre 5 y 15 entre 5. Entonces ya la locura es esta. Se vuelven locos y ponen cosas como esto. Ponen eso. La rayita larga. La rayita larga. Yo la única manera que conozco de hacerlo es factorizar. 6 es 2 por 3. Y 15 es 3 por 5. Para mí es la manera más fácil. ¿Por qué? Porque eso lo tengo que ir tachando. Y lo que me queda es lo que da. Arriba queda un 2. Le bajo un 5 y 2A. Es decir, A cuadrado. Y luego ponen la regla que a mí me gusta. ¿Cuál es la regla que a mí me gusta? Si yo me encuentro a Scarlett Johansson y Megan Fox. Yo me lío con Scarlett Johansson. Y luego me lío con Megan Fox. ¿Vale? Pues si yo tengo que hacer 2 por X más 5. Esto sería 2 por X. 2X. Más 2 por 5. 10. 3 por 2X menos 4. 3 por 2X. 6X. Menos 3 por 4. 12. ¿Vale? Las reglas... Venga. Las reglas... ...